El otro día señalaba Diego Garrocho, en Twitter, que no ha sido necesario que llegue al poder un partido de ultraderecha para presenciar cómo se vulneran nuestros derechos fundamentales. La sacrosante igualdad ante la ley, que debe ser aplicada por igual a todos y cada uno de los ciudadanos sin distinción, así como el principio esencial de la separación de poderes, se ven hoy seriamente comprometidos y efectivamente menoscabados a través del acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora proclaman con orgullo que avanzamos, que estamos avanzando con cada paso que dan. Para mí lo verdaderamente alarmante, y que está despertando un profundo temor en muchos, es la dirección incierta y potencialmente perjudicial para la democracia hacia la cual podríamos estar dirigiéndonos con estas acciones. La Constitución de 1978 es la ley suprema del ordenamiento jurídico español, y Pedro Sánchez y sus pumpidos están dispuestos a pisotearla, con todas estas cesiones que están haciendo el separatismo, no solo a Esquerra Republicana, sino también al prófugo Puigdemont. Y encima lo están sellando, están sellando toda esta infamia con un sonoro aplauso de pedrets y palmeros de pelaje variado. Lo que se empieza a entrever con una mezcla de fundada sospecha y pánico creciente es la posibilidad de que una figura política como Pedro Sánchez, un tipo con un déficit notable de escrúpulos que parece que está dispuesto a cruzar cualquier línea y adoptar cualquier medida con tal de aferrarse al mando, al final un tipo así podría tener, pensamos muchos, que podría tener la intención de nunca soltar las riendas del poder. Esta actitud, que es peligrosamente similar a la de otros líderes hispanoamericanos que han minado los principios de las democracias liberales occidentales, sugiere que al final lo que Pedro Sánchez podría estar buscando es prolongar su estancia en Moncloa tanto como le sea posible, empleando para ello las estrategias que suelen caracterizar a los tiranos más hábiles, aquellos que saben muy bien cómo enquistarse en el poder y cómo manipular el sistema a su antojo y beneficio. En el bestseller Cómo mueren las democracias de los profesores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Siblatt, encontramos algunas claves que invitan a la reflexión. Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la constitución y esa defensa no sólo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe hacerse mediante normas democráticas. Sin unas normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como los baluartes de la democracia que suponemos que son. Las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no lo hacen. Y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e instrumentalizando los tribunales y otros organismos neutrales, sobornando a los medios de comunicación y al sector privado u hostigándolos a guardar silencio y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. La retórica de los socialistas parece empeñada en desafiar nuestro entendimiento hasta el extremo de pedirnos que aceptemos lo inaceptable. Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino y es que además muchos lo están haciendo gustosamente y ellos, bueno, que no quede, lo siguen intentando. Según el relato que dicta Moncloa, se ha llegado a un punto en el que los valores fundamentales de la Constitución, del Estado de Derecho, el principio de igualdad ante la ley... Todos estos pilares que se supone que son indiscutibles en cualquier sociedad democrática, pues ahora son trivializados como si fueran meras obsesiones de unos tipos fanáticos, de mentes fanáticas. Y al final esto lo que muestra es que el PSOE se está comportando de una manera totalmente mezquina, totalmente sectaria, y lo que están haciendo es poner al partido por encima a los ciudadanos. Dan a entender que en democracia solo cabe que gobierne la izquierda, a cualquier precio. Y mientras estamos asistiendo al bochorno de comprobar como todos los militantes, bueno, casi todos los militantes, un 90% aproximadamente de los que han votado, están defendiendo al partido haga lo que haga y lo van a seguir defendiendo. No le están dando demasiada importancia a todos estos acuerdos vergonzosos que estamos viendo, no están saltando las alarmas, ahora ya de repente vale lo que hace pocos meses era un ultraje que atentaba contra la dignidad de todos aquellos a quienes el socialismo se supone que representaba, y todo de repente ha cambiado. Todo ha cambiado por el superior interés de quién? Del líder supremo, de Pedro Sánchez. Y así mueren las democracias. Y el escenario que nos ocupa no invita al optimismo. Pues, al igual que señala Levitsky y Siblat en su libro, también estamos observando como ciertos sectores de la esfera mediática, tertulianos, todólogos y esencialmente periodistas comprados por el régimen, han abandonado su esencial deber de objetividad y crítica. Y no sólo están pasando por alto esta traición, sino es que además están aplaudiendo cada acto de ignominia política y lo están transformando en un espectáculo digno de elogio. Y todos estos cambios de opinión del inquilino de la Moncloa, de Pedro Sánchez, que alguien sensato podría calificar como renuncias flagrantes a la palabra dada, pues ahora todo esto son maniobras maestras de estrategia política. Y este tipo de complicidad no es meramente pasiva, sino que al final todo esto se está convirtiendo en un pilar activo que va erosionando la calidad democrática, creando un caldo de cultivo que sentaría unos cimientos, algo endebles, creo yo, todo hay que decirlo, para la instauración de una autocracia populista. ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte de que no es algo futurible, es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Y, bueno, de la ley a la ley pasamos de una dictadura a una democracia, pasamos del franquismo a la transición. Y ahora la ley es lo que diga Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez es la ley. Por lo que podríamos estar transitando de la ley a la ley, también, de una democracia a una dictadura sanchista, una dictadura sanchista de corte despótico. Como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Los más optimistas, entre los que yo me encuentro, todavía confiamos, aunque no las tengo yo todas conmigo, en que llegue un cisne negro que nos saque de este atolladero. Veremos.